¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias TV, nos encontramos transmitiéndoles desde la colonia Lázaro Cárdenas, esto es sobre la calle, ¿Qué calle es esta? La Jamaica, es la calle Jamaica, ¿Qué calle es Costa Rica? Es la calle Costa Rica, aquí entre el cruce de la avenida Cuba, lo que es Cuba y la calle, la avenida de las Américas, se está registrando el incendio de un domicilio aquí sobre esta, sobre esta calle, la movilización de las autoridades municipales, se dio hace unos momentos, luego de que algunas personas llegaron corriendo, pidiendo auxilio, comentando que aquí es casa cuadra y media de donde se encuentra el cuartel de bomberos, pues bueno, se había registrado el incendio de un domicilio inmediatamente, pues bueno, van llegando elementos de protección civil y bomberos a bordo de unidades de emergencia, aquí han llegado para auxiliar en lo que en lo que se puede, aquí en este sitio está una una casa, aquí en esta casa, aquí adentro de la casa, vaya, está un pequeña, una pequeña casita, que está en fase de libre combustión, se alcanza a percibir un fuerte olor a gas en este lugar y por ello, pues bueno, están tomando las precauciones necesarias las personas que han llegado aquí para tomar conocimiento, ya llegó personal de seguridad pública municipal, ahí observa usted, ahí está el personal de bomberos tratando de controlar esta situación que se registra, como le repito, aquí en la colonia Lázaro Cárdenas, en Puerto Vallarta. De momento, el personal de protección civil y bomberos recibió el reporte, pues en el sentido de que algo se estaba quemando aquí sobre la calle Costa Rica, inmediatamente llegaron al lugar y encuentran este, esta casa, o lo que viene siendo esta parte del domicilio, en fase de libre combustión, por lo que inmediatamente solicitaron el apoyo con pipas de agua y además a protección civil del estado para que se aproxime a este sitio y pueda auxiliar a sofocar por completo el incendio. El personal de la policía turística, el personal de la Secretaría de Marina han llegado aquí al lugar para apoyar también en la seguridad en lo que respecta a ellos. Mientras tanto, el personal, el personal de Cruz Roja que ha llegado a este sitio también se mantiene alerta en esta, en esta zona, a manera de poder controlar esta situación que se está registrando en estos momentos aquí, aquí en la colonia, en la colonia Lázaro Cárdenas. Va llegando otro camión, otro camión motobomba, no puede avanzar debido a que, pues bueno, han dejado esta camioneta aquí, no está ni bien estacionada, están tratando pues de, de moverla a manera pues de poder, de poder que pueda llegar pues otro camión motobomba para poder controlar la situación que se registra en estos momentos aquí en el lugar. Están llegando más elementos de, de protección civil y bomberos a manera pues de ver qué es lo que sucedió. Encontraron en fase de libre combustión el domicilio y bueno, por ello, por ello está la fuerte movilización de las autoridades y de los cuerpos de auxilio personal de Cruz Roja está pues tranquilizando a una, una persona, unas mujeres que viven en esta finca y al darse cuenta de esta situación, pues bueno, fueron evacuadas rápidamente a manera pues de ponerlas a salvo en lo que el personal de bomberos continúa sofocando este incendio aquí en este, en este domicilio donde van ingresando en estos momentos las unidades de emergencia. Es de mencionar, pues bueno, que algunas personas trataron de ayudar, sin embargo, pues bueno, salieron regañadas, salieron regañadas en vez de decirle muchas gracias por su apoyo, ya nos hacemos cargo nosotros, pues bueno, fueron regañados por los, por un elemento de bomberos, ahí ya ellos sabrán lo que hacen al respecto. De momento el personal se mantiene ahí en el interior, están ahí tratando de controlar la situación, los vecinos que como les repito trataban de ayudar aventando chorros de agua con una manguera, pues bueno, literalmente pues tuvieron que cerrar la llave de sus de sus mangueras, están dejando que el personal de protección civil y bomberos ya controle la situación por completo, y ellos se han retirado, pues bueno, comentan que para evitar ser regañados una vez más. De momento, pues esto se debe a la movilización del personal de protección civil y bomberos, aquí a escasa cuadra y media de donde se encuentra el cuartel, y siguen llegando las unidades de emergencia para poder controlar este incendio, aquí que se registra sobre la calle Costa Rica en la colonia Lázaro Cárdenas. Soy Adrián de los Santos de Noticias TV, los voy a dejar con esta imagen, vamos a captar algo de información y otras gráficas para podérselas llevar en una nota parte en nuestra página de internet de Noticias TV y Noticias TV Nayarit. A esto se debe pues la movilización de las autoridades y los cuerpos de auxilio aquí en la colonia Lázaro Cárdenas en Puerto Vallarta. Los dejo con esta imagen. Muy buenas tardes.